¿Entonces qué es? ¿No rateros? No huevones. Y no pendejos. Yo veo a Xochitl que es un cascarón. Un cascarón porque adentro no hay nada, está completamente vacía. No tiene una ideología, no tiene principios, no tiene valores. Sobre la marcha, no ella, algún estratega le va cambiando, le va diciendo por dónde moverse y por dónde irse. Andrés Manuel desde el principio tuvo claro que era el tema de los pobres. Desde siempre fue su lucha social. Y ha caído en el error de entre lo grosero y lo vulgar. Que yo no sé si logre prender a sus o motivar o a sus seguidores. Los Xochitl lovers, como ella les dice, que es ridículo. Otra otra idea que se roba de Andrés Manuel. Históricamente Xochitl no ha defendido las causas más vulnerables del país. Ha defendido los intereses de los ricos de la derecha. Ha defendido los intereses de quienes les dan contratos a ella para volverse millonaria. Porque no se hizo millonaria vendiendo gelatinas. Ella no es una historia de éxito. Ella es una historia de corrupción.